Bueno, como la cosa se ha ido complicando poco a poco y el tema tiene unos cambios armónicos un poco extraños pues os voy a explicar lo que tenéis aquí en el papel para los que queráis ya profundizar y aparte sistematizar un poco todo esto el primer acorde ya vimos que era la menor entonces, ahí tenéis escrito la escala que va, que es menor natural está escrita por terceras, la, do, mi, sol, si, re, fa la nota re está entre paréntesis, la onceava, porque es una tensión mejor dicho, no es una tensión aceptable porque va a cambiar la función tonal del acorde entonces, ahí tenéis la escala si os fijáis, si agrupamos así la escala por terceras también nos salen tríadas por ejemplo, tenemos la, do, mi, que es la menor do, mi, sol, que es do mayor mi, sol, si, que es mi menor sol, si, re, que es sol mayor todo eso se puede utilizar tanto acompañando como como a la hora de hacer un solo y trabajar partes por tríadas etcétera entonces, a algún lado os he puesto sol, sol sostenido en esta escala para salir un poco fuera podemos utilizar, en lugar de la nota sol sol, sol sostenido y lo que ocurre es que la escala de la menor natural se transforma en la menor armónica es algo que se puede probar y luego es cuestión de interiorizarlo para poderlo utilizar de manera musical y que no suene como un error bueno, vamos a ir un poco ligeros abajo ya tenemos el mi con el bajo en sol sostenido si os fijáis lo que he hecho aquí es mi, sol, si son las notas del acorde uno, tres, cinco y luego he añadido las notas de la tonalidad en la que está la canción en principio la canción está en la menor por tanto las notas que faltarían serían re, fa, la y do el la vuelve a ser la onceava nota evitar y bueno, ahí tenemos bemol trece bemol nueve en resumidas cuentas esta escala es la mixolidia bemol nueve bemol trece que es el quinto modo de la menor armónica luego ahí al lado tenéis que pone disminuida semitono, tono, semitono es así, es decir aplicar una disminuida sobre un dominante y partir de la tónica y aplicar el patrón de intervalos de semitono, tono, semitono, tono y bueno, siguiente es el sol menor sexta aquí os he puesto sol, si bemol, re, mi el mi es parte de la melodía por tanto lo consideramos nota importante sobre este sol menor sexta este sol menor sexta si le añadimos las notas de que faltan la, do, mi que son las de la tonalidad si veis es la tríada de la menor superpu son las tensiones con excepción de do porque es la cuarta y tenemos sol, si bemol, re, mi esto es un dórico de fa es el segundo grado de fa al lado os he colocado que recordar que si cambiábamos la nota do por la nota do sostenido se nos convertía ese acorde en un disminuido y entonces podemos considerar este acorde como el quinto de re menor armónica y y bueno y se le da otro color ¿no? al asunto el quinto de re menor armónica porque este re bemol o disminuido o do sostenido disminuido en realidad está haciendo es como un dominante de la ya lo expliqué lo podéis mirar más con calma entonces llegamos ya al re con el bajo en fa sostenido la escala más simple de aplicar aquí es mixolidio por lo mismo que hemos estado hablando cogemos las notas del acorde y refala y añadimos a este acorde para formar la escala las notas que son las de la tonalidad de la menor las que faltan do, mi, sol, si un acorde de do sostenido mayor y luego que habíamos comentado de cambiar el si por el si bemol y entonces se convierte en mixolidio bemol 13 que es el quinto de sol menor melódica es simplemente que la nota si en lugar de utilizar si utilizamos si bemol porque el anterior acorde era un sol menor con sexta y estaba la nota si bemol y mantenemos un poco una cierta estabilidad ahí ¿no? con el si bemol que queréis cambiar y poner el si también va a quedar bien le da un color más brillante a a la armonía porque está la sexta es mixolidia y esta tiene bemol 6 la mixolidia bemol 13 quinto de sol menor melódica bueno llegamos al re menor con el bajo en fa en realidad esto es el dórico un dos de do podríamos decir que es fa lidio y es muy interesante esa visión también y y ahí tenéis el mismo sistema o sea re fa la y después do mi sol si fijaros que de este de aquí del de re bajo en fa sostenido al re menor bajo en fa hay un cambio de nota solo el fa sostenido por fa es decir mixolidio y el dórico este de el re menor lo único que cambia es la nota fa y bueno luego ya llegamos al aquí al do con el bajo en mi ahí es un la escala es jónica do mi sol es el relativo mayor de la menor también podríamos considerar que es un la menor con el bajo en mi pero bueno lo vamos a considerar sería pues prácticamente lo mismo cumple la la misma función sí que comentamos que si queremos cambiarle el color por ejemplo podríamos hacer aquí el si en lugar de si si bemol con lo cual estaríamos tocándolo como si fuese un mixolidio que eso viene de aquí que no lo he comentado que es sobre el re menor bajo en fa hemos dicho que era dórico si no nos queremos alejar de del centro tonal o la tónica principal de la que es la menor pero también podríamos irnos a pensar que el cambiar es el si por si bemol y y entonces lo que ocurre es que estaríamos tocando como si fuese un re menor natural o fa mayor o fa mayor ya sabéis que son relativo mayor y menor entonces sería re menor natural ahí tenéis la fórmula y aún podemos darle un apretón más para salirnos un poco de del aburrimiento de estar sanando siempre todo dentro y es cambiar el do por do sostenido y utilizar lo que sería re menor armónica es decir que sobre este acorde de re menor bajo en fa tenemos la posibilidad de dórico de re menor natural y de re menor armónica y a medida que usemos una u otra nos vamos alejando del carácter del carácter que tiene la canción bueno del la menor que es la tonalidad de la canción entonces bueno el do con el bajo en mi ya lo hemos comentado pensar que también todo eso si por si bemol pueden ser cromatismos que quedan muy bien y además esta canción los cromáticos están por ahí porque forman parte de la melodía luego llegamos al re menor que es un dórico otra vez y el re menor y la sustitución de re menor por re menor armónica cambiar el do por do sostenido y finalmente otra vez el mi ahora con el bajo en mi que nos va a llevar de nuevo a la tónica que es la menor y aquí lo que va es mixolidia bemol 9 bemol 13 el quinto de la menor armónica y aquí os he puesto si queréis pensarlo tocar una disminuida encima como hacerlo pues las disminuidas semitono tono semitono tono con mi fa sol sol sostenido la si etc o sea siempre semitono tono semitono tono desde la tónica pues bueno espero que esto os ayude os voy a parar esto un poco así por si lo queréis mirar bien bueno espero que os sirva esto es la estrofa si la estrofa la entendéis lo que es el estribillo es mucho más fácil pues venga un abrazo a todos todo eso todo eso